...para algunos que, bueno, ya empezaron a poner los pies en el agua. Nos vamos a Mar del Plata porque queremos arrancar. Esperemos con buenas noticias, ¿eh? ¿Cómo estás, Miriam Oftaita? Y para conocer un poco los valores de esta temporada, lo que tiene que ver con gastronomía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, por supuesto que arrancamos una muy buena temporada en la ciudad de Mar del Plata. Todavía con poca gente, no es que se vea tanto movimiento como estamos acostumbrados, pero bueno, el grueso de la gente, el mayor aluvión turístico, va a llegar seguramente para este fin de semana, para Año Nuevo. Nosotros ahora estamos ubicados en la zona de Playa Grande, en una de las clásicas cervecerías que hay por toda la ciudad. Hay una de ellas aquí en Playa Grande. Queríamos contarles un poco los precios que se están manejando en estos momentos en una cervecería clásica de la ciudad de Mar del Plata. Por ejemplo, para que tengan una idea, ustedes o todos los que están por venir, una cerveza media pinta ronda los 500 a 600 pesos, y la pinta, que es un poquito más grande, entre 690 y 850 pesos. Esos son los precios aproximados de las cervezas aquí, en cualquier cervecería de la ciudad. Ahora, si queremos comer algo, por ejemplo, una pizza que tiene 6 porciones para 2 personas, está entre 1.700 pesos y 1.950, de acuerdo, por supuesto, la variedad de las pizzas. Los que se cuidan un poquito más, tenemos muchas ensaladas, desde atún, ensaladas verdes, ensaladas con mariscos. Estas están entre 1.450 y 1.900 pesos. Estas son las ensaladas que se ofrecen. Y, por supuesto, también están las papas. Las clásicas cervecerías vienen con una guarnición de papas, que pueden ser con cuatro quesos, con panceta. Estas están alrededor de 1.650 pesos las grandes, y muy poca diferencia para una porción chica, 1.400. Esto suele ocurrir, ¿no? Para que en los diferentes lugares se pidan porciones grandes, porque no conviene por la poca diferencia una porción chica con una grande. Esos son más o menos los precios para salir a tomar algo, para hacer la previa de la cena. Tengamos en cuenta, por supuesto, que muchos ya cenan, ¿no? Con una cerveza, alguna de estas comidas que estuvimos mencionando. Entonces puede ser o para la previa o para la cena en Playa Grande o en alguna de las cervecerías de la ciudad. Claro, Miriam, se supone que igual estamos en un lugar ahí privilegiado, en el mar, que son lugares que suelen tener precios un poquito más elevados que si uno sale a buscar por el centro, ¿no? Sí, vos sabés, Mariana, que hoy estuvimos en otro sector de la ciudad, en la zona de la Rambla, es un clásico también, ¿no? En los barcitos, restaurantes que están ahí muy pegaditos a los lobos. Y también nos llamó la atención los precios, porque, por ejemplo, una porción de rabas en ese lugar te sale entre 3.000 y 3.500 pesos. Los cornalitos, 2.800, 2.500 en algún lado. Después tenés algunas promociones que venían dos pizzas grandes con una gaseosa grande también en 2.500 pesos. Hay que buscar, hay que buscar precio por diferentes lugares. Hay muchas opciones, por supuesto, pero hay que buscar precio. Y si nos vamos para el lado del pescado, el lado de los mariscos, las rabas y demás, los precios son considerablemente altos, ¿no? Ni que hablar de los langostinos, ¿no, Miriam? Sí, por supuesto, los langostinos es, digamos, un privilegio para algunos, porque una porción de langostinos en las que vienen 6 langostinos rebosados está alrededor de 4.000 pesos, o sea, que es bastante salado. Y no te senan. Y no te senan. Y no te senan. Y no te senan que con eso no podés comer, claro. Exactamente. A eso iba, no comes, no es una comida con 6 langostinos. Miriam, si hay algo característico de Mar del Plata, son los valores de las carpas y allí las sombrillas. ¿Qué valores tienen hoy en día? Si es que lo tenés ahí en mente. Hoy en día, sí, sí, sí. Los valores hoy en día están alrededor de 10.000 pesos. Pero, Claudio, tengamos en cuenta una cosa. Por día. Todavía estamos en diciembre. Por poquitos días, pero estamos en diciembre. Ya a partir de la semana que viene, de enero, sube un poquito, sí, por día. El precio de 10.000 pesos por día. La semana que viene, alrededor de los 12.000, 14.000, 15.000. Depende el balneario. Vos sabés muy bien que hay mucha variedad de precios de acuerdo a los balnearios. En el sur están un poco más caras. En Punta Mogotes, un poquito más baratas. En esta zona es el intermedio, en la zona de Playa Grande. Y después tenemos toda la zona norte, que están alrededor, La Perla y más cerca de Constitución, que ahí también están hoy rondando los 10.000 pesos y a partir de la semana que viene, entre los 12.000 y 14.000 pesos. ¿No lo viste a Chiche Ferro, por allá, nuestro querido amigo Chiche Ferro, en alguna de las carpas? ¿Por qué él ama las carpas ahí, hermano Plata? Sí, claro. Lo vamos a ir a buscar, pero me parece que apunta Mogotes al bañario 12, que habitualmente va para aquella zona. No sé, no sé. Pero sí, puede ser, porque el dueño es muy, pero muy amable con todos los deportistas, los periodistas deportivos y demás. Así que, sí, no tengo duda que puede llegar a tener una invitación por aquel bañario que, dicho sea de paso, es muy lindo. Es muy lindo. Miriam, ¿qué temperatura hay? Porque estamos viendo que no hay viento, ¿no? Parecería como una situación ideal en la playa. Sí, la verdad que no hay viento. Hoy fue un día fresco. En estos momentos estamos con 18 grados. La misma temperatura que hacía hoy a las 9 de la mañana, pero con muchísimo viento. Esta mañana luego subió, pero muy poquito, porque la máxima de hoy llegó a 21 grados. Así que hoy, en líneas generales, fue un día fresco. En Mar del Plata ahora calmó el viento, pero hasta hace un ratito había mucho viento. Así que un día, podemos decir, bastante fresco en la ciudad. Ya a partir de mañana comienza a levantar un poquito la temperatura. Se estima una máxima de 25, 26 grados. El viernes ya muchísimo más, entre 35 y 37 grados. Y luego comienza a descender un poco a partir del último día del año del sábado. Bien, Miriam, muchísimas gracias. Y, bueno, obviamente, esperemos que sea una buena temporada y nos estamos viendo. Y tómate una cervecita ahí. Una media pinta. Aprovecho.